Hola mis Willys hoy vamos a ver el punto acolchado un punto precioso facilísimo de tejer ideal para principiantes y es perfecto para una manta y también porque no para un jersey se teje en solo dos vueltas y combinamos simplemente derecho otra vez así se ve por la cara de atrás del tejido es muy fácil ven conmigo y te lo enseño vamos a empezar empezamos montando un número de puntos múltiplo de 4 más 3 por ejemplo 4 por 2 8 más 3 11 o podría ser 4 por 3 12 más 3 15 primera vuelta entonces primera hilera esta es la cara del revés del tejido lo sabemos porque tenemos el hilo del montaje mano derecha tejemos 3 derecho esta es la repetición no hay puntos de orillo la repetición es lo que está entre asteriscos en las instrucciones que te las dejo aquí debajo del vídeo en la caja de información 1 2 3 derecho un revés eso es todo repetimos 1 2 3 derecho un revés y sigue repitiendo 3 derecho un revés hasta que queden 3 puntos que se tejen los 3 del derecho esa es la primera vuelta recuerda que el último siempre lo tejo retorcido es decir por detrás para evitar que se forme allí una gran lazada y bueno esta fue la primera vuelta y así serán todas las vueltas impares primera tercera quinta séptima etcétera y la segunda vuelta y todas las vueltas pares 2 4 6 8 10 se tejen enteras del derecho y eso es todo así de fácil es lo que tienes que hacer es repetir estas dos vueltas hasta que llegues al largo deseado y para cerrar vamos a cerrar por la cara del derecho del tejido es decir en una vuelta par tejiendo lo que vemos que es todo derecho se cierran todos los puntos del derecho espero que te guste que lo practiques y no dejes de suscribirte al canal activa las notificaciones haz clic en la campanita y no te pierdas ningún tutorial gracias por estar allí y hasta la próxima